¿Están listos para ganar en el Estado de México? Más o menos chicos, ahí les va. Necesitamos que ustedes lean estos folletos que se están repartiendo. Es Morena, Cartilla para Representantes Generales. Aquí viene justamente que ahora, dos semanas antes de la elección, bueno, sí, son dos semanitas, tenemos que hacer algunas cosas importantes, confirmar a los ERC, verificar las formas de comunicación, vamos a tener teléfono celular, tenemos ya activadas bien nuestras redes, ya vaciaste tu teléfono para ese día por las fotos que hay que tomar. Después dice también que debemos empezar a verificar la ubicación de las casillas, hacer recorridos para ver efectivamente dónde están. Los RGs tienen que saber sus rutas para moverse, los representantes generales. Los representantes de casillas saber dónde van a estar. Hay que recordarle a amigos, familiares, votar por Morena. Con la ayuda de los representantes de casillas, pues conformar equipos de apoyo para el día de la elección. Hay que coordinarse todos, particularmente en lugares donde son estúpidamente violentos y locos los idiotas del PRI, como lo que pasó en Cuauhtetlán y Scali, que se pusieron a dar de patadas y todo porque están desesperados porque van a perder. Pues tratar mejor de salir en grupo a votar, regresar a casa, tranquilos, todo. Vamos a ganar, vamos a ganar con el voto masivo. Voto masivo, voto masivo. Si hay alguien que dice, yo no voy a votar porque de todas maneras ya va a ganar Delfina, ni madre, ni madre, todos a votar, todos, todos a votar. El día antes de la elección tenemos que tener listos los documentos que vamos a ocupar, la credencial del INE, el nombramiento, los teléfonos de contacto, ubicar otra vez tu casilla, hacer contacto con los representantes de casilla otra vez, decirles que pues otra vez vas a andar tú ahí, cargar tu celular, acostarte temprano, porque pues al otro día va a ser una gran vuelta como RG, vas a andar de un lado a otro, los representantes de casilla también hay que dormirse temprano, preparar un lonchecito, ir con todo, porque mira, luego de pronto dicen, el partido va a pasar a dejar de comer, luego se hacen bolas, porque así son los días de la elección, me ha tocado ser representante de partido en casilla, me ha tocado ser observador y pasan cosas, lo mejor es que te hagas tu lonchecito, tu itacate y te vas para allá. El día de la elección acuérdate que a las 7 y cuarto estás haciendo tu primer recorrido, 7 y media, después tienes que reportar tu apertura, auxiliar a tus representantes de casilla, depositar tu voto lo antes posible en alguna de las casillas de tu ruta, a partir de las 10 de la mañana es el segundo recorrido, a partir de las 5 de la tarde tercer recorrido, luego entregar los resultados que te den los representantes de casilla o los coordinadores de representantes generales recogen las actas donde no hubo RCs, por favor que en todos lados haya RCs, ve al lugar donde quedaste con los representantes de casilla para que te entreguen las actas, mantente comunicación con el celular, anota teléfonos de la prensa para que puedas estar divulgando esto, mantén un Facebook abierto, un Twitter activo, para que la gente sepa lo que está pasando, si puedes fotografiar la sábana, fotografíala, el acta, fotografíala, súbela, haz que todo el mundo nos enteremos cómo vamos ganando en cada casilla en el Estado de México, por supuesto a las 10 de la noche tienes que contactar a los RCs, a los representantes de casilla que no hayan llegado a dejar los votos, apoyarlos si están en alguna situación, lleva las actas y entrégalas al centro de información y mantente localizable, eso está en este folleto de Morena para los representantes generales, tenemos también de Morena guía para la capacitación electoral, mucho más a fondo todo esto que le estamos platicando, todo viene aquí señalado, necesitamos que todos estén atentos, también les pedimos que pidan esta información, que es aquí con una manchita de café, porque estábamos echando café cuando platicábamos de esto, la agenda del Estado de México para el cargo gobernador, los votos válidos por partido político, todo viene señalado, acuérdate que no te puedes salir del recuadro, por favor cuando vayas a votar no te salgas del recuadro, porque si no puede decir otro partido que no fue definitivo, la manera en que marcaste la boleta, y pueden anular tu voto, ya sabes que son remamertos, entonces hazlo como se debe, viene todo aquí muy bien, de esto vamos a hacer una cápsula en especial en particular, por favor pidan su información, y pues de una vez les aclaramos que nos metimos a este tema, porque mucha gente nos decía que quería más información y capacitación electoral, en el Estado de México, y el Hijo del Rayo va a subir todo este material también, para que lo puedan bajar ustedes y capacitarse, y hacer lo que les corresponde, obviamente, aquí les enseño, estos son lo que son los documentos de registro para ser parte de Morena, aquí está la credencial que se desprende, por favor, si tú de pronto necesitas generar comités, ya estás afiliado, estás generando un liderazgo, te hacen falta afiliaciones, tengo un chisme, dinos, te podríamos auxiliar para que obtengas este tipo de documentos, obviamente no vengas con que tengo a mil personas, que van a ser de Morena, un día antes de la elección del Estado de México, porque no te vamos a creer, entonces ubícate con eso, aquí está para ser parte de Morena, y por supuesto capacitate, mantente atento a lo que el Hijo del Rayo va a estar subiendo información, bájalo, capacita a tus vecinos, capacita a todo mundo, si tú no eres representante de casilla, acuérdate que es muy importante que estés bien informado, porque tu trabajo en las calles va a ser fundamental, fotografiar cosas raras, casas en donde estén repartiendo despensas, ahorita todo eso velo echando aquí en la cabeza, y prepárate para el día de la elección, porque este 4 de junio, la maestra Delfina Gómez, Morena en Nayarit, Morena en Coahuila, Morena en Veracruz, Morena está de México, tendrá excelentes resultados, por supuesto la maestra Delfina va a ganar, y Morena, Morena va.